Muy bien, estamos con entrevistas y nos parece importante empezar a hablar de temáticas que permiten esta oportunidad de reflexionar como sociedad cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de casos de violencia hacia los sectores más vulnerables. Y precisamente a través del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Dispatriarización a la cabeza de Tania Sánchez, precisamente se está hablando de unos laboratorios de innovación social para la inserción laboral de mujeres y el cuidado de la primera infancia. ¿En qué consiste? Es parte del trabajo de los pactos que en determinado momento se había hecho referencia también para precisamente reducir estos casos de violencia hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes. Está con nosotros Tania Sánchez. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto siempre acompañarte, estar en Avia Yala. Bueno, te cuento que esta iniciativa, la de los laboratorios, nace en el Ministerio de Planificación, nace con nuestra ministra Mariana Prado, que ya en marzo de este año, de hecho fue la primera actividad que hice como directora del Servicio Plurinacional y nace de una oportunidad en términos de cooperación sur-sur. Los fondos vienen de un proyecto que se presentó para la India conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas y con el programa, con el PNUD, ¿no? Una de las agencias de Naciones Unidas. Y se planteaba para, y se planteaba, se plantea, hemos tenido la buena noticia de que este proyecto ha sido aprobado. Se plantea desarrollar una propuesta piloto que, como tú mencionabas, pueda ampliar las oportunidades de acceso al trabajo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Mujeres que, porque están, ya sea que estén ellas responsables del cuidado de los niños, niñas, se ha visto en estadísticas que se ha incrementado el número de familias a la cabeza de mujeres, jóvenes además, no pueden acceder a los trabajos porque no tienen dónde dejar a los niños, pero también tienen dificultades para seguir fortaleciendo sus capacidades y muchísimo más se les complica el hecho de que, además de responder a trabajar, ver el tema de los cuidados, etcétera, no tienen dónde informarse. Entonces, lo que se está planteando es desarrollar un programa integral que tenga que ver con el cuidado de niños y niñas en la primera infancia. A partir de ese componente, lo que se pretende hacer es construir una metodología también de enseñanza, reforzar una metodología de enseñanza dirigida hacia la despatriarcalización, hacia lo que es la corresponsabilidad de roles, como les enseñamos a nuestros niños desde chiquitos a asumir responsabilidades, ¿no? Y a través de ellos también los padres y la familia conjunta. El otro componente hace a fortalecer capacidades técnicas y laborales de mujeres que primero puedan en este mismo espacio, en este laboratorio, conseguir información sobre ofertas laborales, programas que se están desarrollando, se prevé que las primeras beneficiarias sean compañeras que se están empleando, por ejemplo, en mi primer empleo, o los programas que se están desarrollando desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Planificación y lo propio, servidoras, servidores públicos de escasos recursos, ¿no? Y el tercer componente que tiene que ver además con fortalecerlas y hacer desarrollar una asistencia también a hombres y mujeres en términos sociales, psicológicos, dónde puedo conversar, dónde puedo hablar para también mitigar ciertas expresiones que puedan haber o la depresión o lo que fuese. Y bueno, además pensamos articular con centros de educación parvularia el desarrollo de capacidades en los nuevos educadores a niños, niñas de la primera infancia. Es algo completo, ¿no? Más o menos integral, tiene un presupuesto importante, me imagino, en tema de recursos, ¿no? Sí, el presupuesto que se va a plantear son más o menos un millón y medio de dólares. En términos de implementación, el fondo que se ha ganado es de un millón de dólares, que va a estar administrado por el PNUD, además el mismo PNUD está poniendo una contraparte y el Estado también está poniendo a contraparte. Desde el Estado, lo que estamos viendo es dotar de la infraestructura adecuada para implementar estos centros. Se prevé iniciar en el Departamento de La Paz, el municipio de La Paz, El Alto, Santa Cruz y se está viendo Cochabamba. Pero en la implementación del programa, también lo que creemos es fortalecer alianzas con gobernaciones, con municipios y, de hecho, al finalizar, se pretende contar con un modelo que pueda ser aplicado y replicable en las distintas ciudades de nuestro país. Me parece que se toman como puntos estratégicos y que sea como que integral. ¿A qué tiempo? ¿Es a mediano plazo? ¿Cómo se va a programar? ¿Cómo ustedes también hacen que exista esa vinculación con los gobiernos municipales, escamadizos y que sea de manera integral, que es lo que estamos buscando? Bueno, la duración de la propuesta tiene 18 meses. O sea, estamos ya empezando, ya hemos arrancado. Estamos iniciando con los diagnósticos en principio sobre cuáles son los temas específicos en los que hay que ver. Estamos también identificando los lugares en los cuales van a estar estos centros. Y a partir de esto vamos a estar desarrollando también reuniones técnicas con municipios y gobernaciones que tienen buenas prácticas y con ellos mismos ir viendo cómo desarrollamos estrategias y planteamientos. En el marco de esto, por ejemplo, tenemos previsto desarrollar un encuentro internacional, un foro internacional en el que ustedes van a ser muy bienvenidos, si ustedes son además actores centrales, donde vamos a estar conociendo iniciativas sobre programas de corresponsabilidad, el cuidado que están implementándose en Uruguay, en México, en República Dominicana. Esta también es una acción que está siendo planificada en articulación con la vicepresidencia, el Ministerio de Planificación, el PNUD, ONU Mujeres, el UNFPA. Y pretendemos recuperar insumos más bien para ir ya desarrollando el programa. Entonces, estos centros esperamos que estén ya activos durante el segundo trimestre del próximo año. Vamos a estar en estos meses viendo todo lo que hace al tema del equipamiento, acondicionar los programas, fortalecer alianzas, desarrollar las estrategias específicas y bueno, esperamos tener ya resultados al primer año. Y como que son los espacios, ¿no? O sea, me refiero a las regiones donde se han registrado la mayor cantidad de casos de violencia, de feminicidios y el eje troncal está incidiendo en ello. Sí, eso, pero también donde se concentra más las oportunidades de empleo, ¿no? Uno de los temas que hemos visto es que muchísimas mujeres, casi el 29% de las familias en el país están lideradas por mujeres, mujeres solas. Y de este porcentaje, es un porcentaje también relativamente alto, es que son mujeres jóvenes. Entonces... El 29% me dices. De familias. De familias. Sí, ¿no? Y de este, el porcentaje de las familias que son lideradas por mujeres jóvenes que recurren a sus padres, la familia cercana o redes familiares es alta, ¿no? Entonces sabemos que muchos de los temas que hacen a, por ejemplo, el acceso laboral o la brecha salarial y laboral que existe en el país, más que una brecha en términos del salario, de lo que gana un hombre y una mujer, la brecha viene y se agranda muchísimo más en relación al acceso que tienen las mujeres, ¿no? O sea, difícilmente mujeres pueden emplearse en espacios de noche, por ejemplo, o horarios completos. Entonces, la idea es que estos centros de innovación social consideren también estos temas, ver los horarios, los tiempos, muchas veces no necesariamente todos los días y de tal hora a tal hora queremos dejar a los niños y además estar seguros de que nuestros niños, nuestras niñas van a estar bien cuidados, que también hay una metodología de aprendizaje específica. Entonces, sí creemos que el desarrollo de este tipo de programas, primero, van a tener un impacto inmediato en la vida de niños y de familias, y prioritariamente las mujeres, pero también un impacto a mediano y largo plazo con el desarrollo de política pública, ¿no? Para un escenario, como que un trabajo ya integral, decimos al inicio, ¿no? Que permita precisamente ese seguimiento. Mira, Tania, estás ya llevando adelante este proceso y aprovecho también estos minutos para precisamente hacer como que, ¿cómo están avanzando en el tema de los pactos? ¿Cómo están avanzando? Porque hay plazos establecidos, ustedes tienen que presentar resultados. Seguimos y veníamos hablando de los casos de feminicidio, vamos a 94, casos de violencia, esta violación grupal a la niña en Oruro, que también nos preocupa, y son más de 12 casos que se han registrado solo en este año, registrados, denunciados, han pasado meses anteriores. Pero eso nos preocupa, ¿cómo están avanzando en este tema? Bueno, a la par de estas acciones, el plan de acción de feminicidios, debo decir que está en un más o menos 50% de ejecución, han avanzado, el primer pacto se ha cumplido, el segundo pacto, digamos que hay un 60% de cumplimiento en todo lo que hace a las acciones que ha estado liderando el Ministerio de Educación. El tercer pacto que hace al tema del sistema de justicia y a la reducción de la impunidad, lo propio ha ido avanzándose, hay una comisión interinstitucional que está trabajando en la agilización de casos, yo creo que ya los resultados concretos los vamos a empezar a ver ahora en este mes de noviembre, hay una comisión que está trabajando, que ha trabajado ya en el Departamento de la Paz y el Alto, donde hemos identificado cuáles de los casos de feminicidios que estaban pendientes de resolución, pueden priorizarse y ya de acuerdo a la etapa en la que están, agilizarse. Ahí el concurso de la Fiscalía, el órgano judicial, el Consejo de la Magistratura y demás ha sido clave, lo propio, el compromiso de la FELC se ve que ha estado desarrollando un trabajo efectivo y creemos que este tema que vemos también a diario, que se está fortaleciendo la celeridad de la justicia y esto hace al tema de la coordinación, la coordinación efectiva de estas instancias. El equipo técnico ha estado trabajando estos últimos tres días en el Departamento de Tarija, la semana pasada hemos estado en el Departamento de Sucre, la próxima semana vamos a estar en el Departamento de Potosí y de Santa Cruz, trabajando directamente con la Fiscalía, el órgano judicial, el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura, con quienes se está revisando caso a caso el tiempo, el procedimiento, lo que falta, cómo se articula además con jueces y fiscales para ver las posibilidades de resolución de estos casos. Perfecto. Y bueno, estamos implementando también distintas estrategias desde lo que hace a llamar a la población a reflexionar en torno a la violencia. sabemos que no es suficiente, los casos y la realidad, el contexto nos lo está diciendo y sí estamos pensando cuáles y qué acciones más contundentes podemos tomar para acelerar un impacto mayor. Querida Tania, gracias por acompañarnos, es importante realizar una evaluación y a partir de ello, pues como medio también hacer el seguimiento. Necesitamos estar integrados en este tema de lucha contra la violencia de género. Gracias y siempre bienvenida. Muchísimas gracias Gabriela, agradecerte siempre. Sabemos que a Viallala además ha sido uno de los medios de comunicación que le ha puesto el brazo en contra de la violencia. Felicitamos esa acción y bueno, vamos a estar este 25 de noviembre ya presentando un informe específico en relación a cómo hemos ido avanzando y seguro que vamos a tener noticias en estos días también para dar. Vamos a esperar entonces. Gracias Tania, nosotros nos vamos a una pausa, una nueva pausa en el programa. En Instagram te retornamos.